Viva la comparsa, es que la fuerza de la Villa Primavera se hace presente con un espíritu más responesto que me pinto la cara con rojo que amanece todos los rojos cantores bienvenido a Villa Primavera bienvenida a la comparsa los rojos cantores, trayendo las compras del derramado reventajas y tomadonas la ciudad de Guayaquil se lepamos a la biota, la ciudad de Guayaquil y la collega de Guayaquil y la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Guayaquil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!